Más allá de que este es un día que tiene una conexión y una relación con la historia tremendamente especial, yo creo que se ha ido avanzando fuertemente como sociedad, pero indudablemente queda mucho por hacer, y un tremendo camino por delante, y dentro de ello siempre cobra especial relevancia el trabajo, y en realidad lo que hace la mujer en el día a día es lo que marca la diferencia en el ámbito primero personal, en la familia y en lo que es nuestra sociedad. No me lo esperaba porque uno todo lo que hace nunca lo hace con algún interés, pero estoy feliz de que un esfuerzo de un año se vea reflejado en este premio y este reconocimiento que se me ha dado acá en la comida. Hoy día esto se agradece, es una pincelada, a mí, como le digo, me emociona estar en estas actividades así, me pareció una actividad bastante bonita, siempre yo valoro el tema del respeto, eso es lo que más a mí me gusta, así que me voy contenta, me voy bastante feliz, igual encuentro que los presentes que lo hicieron están totalmente adecuados a nosotros, o sea, encuentro que eso tuvieron un detalle, que él los preparó. Un reconocimiento de verdad a mi labor por muchos años, creo que soy la más antigua en el tema de salud municipal y la verdad se agradece el reconocimiento. El premio significa para mí mucho estar 25 años en el voluntariado y bueno, también fui docente en un colegio y trabajo harto para la comunidad, así que doy las gracias a la municipalidad por hacer este reconocimiento a mi labor que yo he hecho como voluntaria del Hospital de Arauco.